Dicen que somos locos, que estamos enfermos por esta pasión. Hablamos de Boca, pensamos en Boca y respiramos Boca. Nos ven y no nos entienden. Nos critican, pero no pueden vivir sin nosotros. Y puede que a veces nos pasamos un poco de rosca. Pero, ¿por qué el hincha de Boca es único en el mundo? ¿Qué nos hace diferente a los demás? Boca Juniors, la pasión que nadie puede entender. Somos el potrero, el caño y la picardía. Nos peleamos con quien sea por estos colores. Somos la familia, el barrio que cada extranjero que visita Buenos Aires quiere conocer. Somos la cuna del tango, la tradición italiana, genese. Somos el templo del fútbol reconocido como el mejor estadio del mundo. Somos la gambeta del Diego. Y también el Junta Huevo, Huevo, Huevo. Somos la primera reunión en aquel 3 de abril de 1905. Somos los primeros campeones en la era profesional. Somos los gritos desaforados. Y hasta a veces parece que convertimos en propios a los ajenos. Somos los goles imborrables de Martín. Y las asistencias milimétricas de Román. Somos la asistencia perfecta y definición de primera. Y a pesar de que en el 2000, con la crisis catastrófica que hundía la Argentina, somos los que llenamos la cancha en Japón. Y aunque pasen las décadas, en el 2023 llevamos 100.000 hinchas a Río de Janeiro. Sin importar que el 70% o más iba a quedar afuera porque no tenía entrada. Somos los asados y vino tinto minutos antes del partido del Charro Moreno, reconocido como el mejor jugador de la época. Nuestro equipo fue dirigido por los mejores técnicos de la historia argentina. Aunque, permítame esta licencia, todavía nos falta uno. Somos la inteligencia y serenidad del mejor de todos. Somos Menotti y Bilardo. La táctica del Toto Lorenzo. Y la elegancia del Coco Basile. Que en 14 meses levantamos 5 títulos y tomamos varios whisky de nivel internacional. Somos los tatuajes que llevan en la piel los jugadores que vistieron esta camiseta. Y no solo los que vistieron la camiseta, sino también un Tano, campeón del mundo, materazzi, que nunca jugó en la bombonera pero tiene el azul y oro pintado de por vida. ¿Y te parece poco todo esto? Esperá que todavía falta. Somos los que hacemos mover el estadio. Y le enseñamos a Milan cómo ganar por penales. La 12, el hincha genuino que va a la cancha para alentar, es respetado y admirado por todos. La gente se vuelve loca por conseguir una entrada para ver un partido. Somos el aguante cuando las papas queman. Y no solo hablo de boca. Somos las atajadas del pato y del loco gatti. Las patadas criminales. Y los mejores homenajes. Somos esa primera vez que todos algún día tuvimos. Somos la despedida del Diego. Dos veces. Nuestro museo es visitado por millones. Y ya lo dijo Alberto J. Armando. Los goles que más se gritan en Argentina son los que hace Boca. Y los segundos son los que le hacen a Boca. Somos criticados, odiados constantemente, con la esperanza vacía de que caigamos derrotados. Pero lo que ellos no saben es que no nos pueden hacer caer. Porque siempre vas a tener un hincha de Boca a tu lado. Estés donde estés. Siempre vamos a estar dando la batalla por estos colores. Somos Boca. Somos pasión, cultura y amor por la azul y oro. Somos la mitad más uno.